Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te traigo el análisis del Huawei Y7 Prime. ¡Comencemos! Y bueno, este es un equipo que ya tiene cierto tiempo en el mercado, así que no podemos exigirle mucho. Sin embargo, vamos a ver qué tan recomendable es a estas alturas. Como siempre, vamos a empezar hablando del aspecto físico y del diseño de este terminal, ya que tenemos un equipo construido en un cuerpo metálico, que se siente muy premium en la mano. No es como otros equipos de esta serie Y. En la parte trasera se encuentra la cámara principal de 12 megapíxeles acompañada de un flash LED. Abajo está el imagotipo de Huawei, y en el centro tenemos un lector de huellas que es muy funcional, y como es habitual en Huawei, también es un sensor muy rápido. La parte de arriba y abajo están hechas en plástico para ayudar a la conectividad. En la parte frontal se encuentra el LED de notificaciones, los sensores de proximidad y de luz, el altavoz para las llamadas y la cámara frontal de 8 megapíxeles. En el centro la pantalla de 5.5 pulgadas y abajo el logotipo de Huawei. En el lateral derecho tenemos la botonera de volumen y el botón power. En el lateral izquierdo tenemos una pequeña bandeja para introducir una tarjeta nano SIM y una micro SD. En la parte superior se encuentra el jack de 3.5 y un micrófono. Y en la parte inferior, en el centro tenemos el puerto micro USB y a su izquierda el altavoz principal y a su derecha el micrófono para las llamadas. En cuanto a multimedia, este Y7 Prime nos ofrece un panel de 5.5 pulgadas en resolución HD y en líneas generales tenemos un excelente panel. Tiene buenos ángulos de visión, buenos colores, me ha gustado bastante. Eso sí, creo que lo ideal hubiese sido tener una mayor resolución. Por otra parte, decir que este equipo tiene un buen nivel de brillo, así que si estás a plena luz del sol no tendrás problemas. Y dentro de ajustes contamos con algunos modos con los cuales podremos personalizar nuestra experiencia con este panel. Por ejemplo, podremos calibrar la temperatura del color, poniendo la pantalla en una tonalidad cálida o en una tonalidad fría. Además tenemos un modo llamado descanso visual. Este hace que la pantalla tenga un tono amarillento para de esa forma no forzar la vista al usar de noche el smartphone. Por otro lado, y si hablamos del audio, nos encontramos ante un altavoz que brinda una buena calidad para la gama, aunque me hubiese gustado tener un poco más de volumen. Y en su interior, este equipo monta un procesador de Qualcomm, el Snapdragon 435. Además crece en RAM respecto al G7 original. Ahora tenemos 3 GB y también contamos con 32 GB de memoria interna, así que no tendrás problemas de espacio. Aún si se queda corto este almacenamiento, recuerda que podrás ampliar la memoria vía microSD hasta 256 GB. Y durante el tiempo que he estado con este móvil, he podido probar diversas aplicaciones, diversos juegos y todo va de manera correcta. Incluso he probado Asphalt 8, que es un juego pesado, y este equipo lo ha corrido bien. Eso sí, en momentos puntuales notaremos alguna que otra caída de frames. Sin embargo, esto no demerita la buena performance que tiene, y quedará a usuarios que no demandan tanto. Por otra parte, decir que es un equipo que durante el uso no calienta, y si lo hace no es muy notorio. Para finalizar, comentar que no contamos con giroscopio, pero sí con radio FM. Ahora vamos a pasar al apartado fotográfico, donde tenemos una cámara principal de 12 megapíxeles acompañada de un flash LED. Y como puedes ver, de día los resultados son más que decentes para la gama. Eso sí, de noche las fotos salen movidas y el nivel de detalle baja. En la cámara frontal tenemos 8 megapíxeles, que al igual que la cámara principal, de día da buenos resultados. Además, contamos con el típico modo belleza de Huawei. Sin embargo, en bajas condiciones lumínicas, las fotos salen con ruido. Pero tampoco podemos ser muy exigentes. Hay que recordar la gama en la que estamos. Hablando del video, este equipo puede grabar en Full HD, y no cuenta con estabilizador. Si deseas ver más fotos y videos hechos con este Huawei Y7 Prime, puedes ver el video que ya subí a este canal. Como siempre, estará apareciendo en una tarjeta. Si hablamos de software, este terminal lleva Android 7.0 Nougat, con la capa de personalización de Huawei, Emui 5.1. Y vamos a repasar algunas de las numerosas opciones que nos ofrece Emui. Por ejemplo, podremos cambiar el estilo de la pantalla principal, y ponerla en un modo más simple, más sencillo, para personas que recién estén aprendiendo a usar un smartphone. También, mediante gestos, podremos usar el lector de huellas para abrir el panel de notificaciones, detener una alarma, responder una llamada, y tomar una foto. Además, podremos cambiar la posición de los botones de la barra de navegación, y también añadir uno que abra el panel de notificaciones. Por otra parte, decir que podremos cambiar el tamaño de la fuente, el tamaño de la letra. Y si no encontramos alguna aplicación, podremos deslizar el dedo hacia abajo en el menú principal. De esa forma, accederemos a un buscador rápido de aplicaciones, contactos, etc. También contamos con una opción denominada botón flotante. Si la activamos, nos aparecerá un botón que podremos colocar en el borde derecho o izquierdo de la pantalla. Y este brinda distintas funciones. Hace como barra de navegación, pero también permite bloquear el equipo y optimizarlo. También tenemos una opción llamada vista de mini pantalla. Esta reduce el tamaño de la pantalla, para de esa forma poder usar fácilmente el equipo con una sola mano. Y algo interesante es que podemos usar los botones de nuestros auriculares para realizar diversas acciones. Ahora vamos a hablar del mejor apartado que tiene este móvil. Sin duda, la batería. 4000 mAh aseguran una autonomía excelente para cualquier usuario. Si eres un usuario promedio, los dos días están asegurados. Ahora, si eres un usuario exigente, fácilmente vas a poder llegar al final del día. Además, Huawei incorpora algunos modos dentro de ajustes con los cuales podremos tener algo más de autonomía. Por ejemplo, tenemos el modo ahorro de energía, que limita la actividad en segundo plano, deshabilita los sonidos del sistema y reduce los efectos visuales para ahorrar energía. También contamos con el modo ultra. Este solo nos permite usar algunas aplicaciones y nos brinda una interfaz muy oscura. También podremos activar una opción que reduce la resolución de la pantalla para de esa forma ahorrar energía. Y bueno, esta fue mi reseña del Huawei Y7 Prime. Si tienes este equipo, me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. No olvides darle like a este video, suscribirte y también activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver estos videos. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!